Dios les bendiga hermanos, este es un tutorial de la palmera que me ha solicitado un hermano lo vamos a hacer primero normal y después vamos a dar la enseñanza de la introducción el justo florecerá, florecerá como la palmera bueno, hoy lo vamos a hacer lento aquí vamos a poner en el quinto trasto, en la segunda cuerda, tercera y cuarta vamos a ver aquí está el sonido y aquí, segunda, tercera y cuarta otra vez ahora para hacer esto, este sernido que vamos a hacer, va a ser con el dedo medio ti y aquí está el sonido aquí, cuarta cuerda y segunda y aquí tercera y primera y allí inicia el himno el justo florecerá, florecerá como la palmera esta la y ahí en la